Otro tema que preocupa es, en las facultades delegadas se solicita también reformar el sistema de seguridad y defensa nacional. Y muchos dicen, estando a portas de una decisión del Tribunal de la Haya, no es crear pues un ambiente no muy propicio para este fallo, pedir facultades delegadas sobre este tema. Respeto ese criterio, tomo de vida nota, pero creo que hay aspectos referidos a la modernización, son leyes orgánicas muy antiguas. Creo que hay un tema que sí es importante, que es el de la Oficina Centralizada para las Adquisiciones. Hay un problema en estos momentos grave de ejecución presupuestal, es uno de los temas que yo tengo que enfrentar de aquí a diciembre. Exhortado a los comandantes generales de los institutos armados. Y es un tema donde va a tener consenso, ministro, creo que va a tener consenso del tema del central de compras militar y se cae de maduro hace mucho tiempo. Y que debería ser un tema sobre el cual también primen los criterios técnicos y gerenciales, para hacer una cosa transparente, ¿no es cierto? Porque generalmente en estos casos también se termina politizando mucho el tema de compras. Entonces, hace algunos meses, por ejemplo, debido a una denuncia periodística respecto de la compra de raciones, se paralizaron las raciones. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Que no se les puede alimentar a los soldados del brand. Pero eso no fue consecuencia, digamos, de la denuncia, sino más bien de una mala práctica. Pero hasta ahora, por ejemplo, se exige a la Contraloría hacer ocho pruebas y de las ocho hasta ahora siete dicen que los alimentos no están mal. Y yo como responsable tengo que aligerar eso porque, ¿cómo hacemos? Es una locura que todavía siga dependiendo. Además, hay situaciones de emergencia, verdaderamente. El tema del brand, que es prioridad del gobierno. Una cosa es percibir los hechos, emitir juicios tajantes, es decir, esto hizo mal, es incompetente. Pero otra cosa es ponerse en el teatro de las operaciones, ver el sacrificio que hacen los... ¿Usted se dio tiempo ya para ir al brand? Yo he estado dos días en el brand, ha sido mi primera gestión, dos días. Y además, no he ido para solo dormir en los cuarteles, sino también para tener contacto con la población, entrevistas con los alcaldes. Porque creo que este no es un problema solo de los militares. Tiene que haber una presencia civil y el ministro de Defensa también tiene que participar en esta situación. En este sentido, felizmente he recibido la colaboración del jefe del comando conjunto, el almirante Cueto, y también me han ratificado su apoyo los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas, como repito, con los cuales tengo un diálogo franco. En este aspecto, recibiré la opinión en los temas en general.